Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 entrará a debatir a fondo sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico, que definirá, entre comillas, algunos lo dicen, el futuro estratégico y comercial de varios países de la región y que tiene además como lugar de epicentro, lo tuvo en esta oportunidad la ciudad de Cali en Colombia. Los mandatarios de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, Guatemala, Canadá y España se reunieron para buscar una mayor integración regional, no solo desde el punto de vista comercial, pero también cultural, de libre tránsito y de varios fondos de cooperación. ¿Es la alianza clave para el desarrollo de estos países o es simplemente un TLC ampliado? ¿Será este bloque regional un mini-ALCA? ¿Hará contrapeso a Mercosur de Brasil y al ALBA de Cuba y Venezuela? Todos esos temas y muchos más los debatiremos esta noche con los especialistas. Y no se muevan, Miguel Segundo le voy a dar la bienvenida a todos ellos. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Mario Valencia, a Alberto Bernal, a José Roberto Acosta y a César Ferrari. De verdad, señores, qué placer. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Es un gusto que pudiéramos toda esta hora para debatir sobre esta alianza del Pacífico. César, qué gusto volvernos a ver. Un placer, Hazard, estar aquí nuevamente contigo. Miren, retomo frase textual del presidente Juan Manuel Santos. Este será el siglo del Pacífico y de América Latina. ¿Cómo vio usted la alianza? Ya concluyó, ya se despidieron, pero todo lo que significó... Bueno, ya concluyó la cumbre. La alianza está por construirse. La alianza está por construirse. Yo no sé si va a ser el siglo de América Latina, va a ser el siglo del Pacífico, pero probablemente por Asia, más que por América Latina. Asia tiene un enorme potencial, tiene un crecimiento enorme, tiene muchísima gente, tiene recursos. Más bien, América Latina tiene que tratar de aprovechar eso para no quedarse rezagada, que un poco es lo que está pasando, creo yo. Entonces, si miro con optimismo esta alianza del Pacífico, creo que es sensato, pero además es sensato porque se plantea en términos de lo que fue la aspiración de la Unión Europea. Mirarlo en el grosso. No fue... Fíjate que se planteó del principio la posibilidad de instaurar un proceso de integración que contemplara las cuatro libertades de la Unión Europea. Flujo de bienes y servicios, esas dos libertades, flujo de capitales y flujo de mano de obra. Y esas cuatro libertades fueron realmente fundamentales para construir la Unión Europea. Ojalá podemos hacer una cosa similar acá, o quizá con más alcanza. Vamos a verlo y vamos a debatirlo, Mario. Ayer estamos dando una previa de lo que significaba esta alianza del Pacífico. ¿Usted es tan optimista? No, yo no creo que a América Latina le vaya a ir bien en este acuerdo, porque el problema no son los discursos, el problema no son las frases bonitas y almibaradas que se echan en estas cumbres, sino que el punto está en los hechos, en las realidades concretas. Y la realidad concreta es si un país como Colombia es capaz de ofrecerle al mundo bienes, mercancías, que sean capaces de sacar de la pobreza y del atraso a un país como Colombia. Y lo cierto, la realidad, lo que estamos viendo todos los días es que Colombia no tiene la oferta exportable ni en el agro, ni en la industria, para venderle a Asia lo que realmente tiene valor agregado. Ya le vendemos a Asia, lo hacemos sin un tratado de libre comercio, sin un acuerdo de esta naturaleza que es carbón, petróleo, banano, flores, y eso no nos lo compran porque tengamos tratados de libre comercio con ellos. Nos lo compran simplemente porque los precios de las materias primas nos permiten comprarlo y porque Colombia ofrece unas garantías a la inversión extranjera inigualables, mejor que en cualquier otro lado del planeta para que se puedan comprar. Luego, el problema no está, insisto, en los discursos, sino en qué realmente hace rico un país. No se necesita un tratado de libre comercio para vender cosas. Generalmente suelo decir esto y es cuántos tratados de libre comercio hay entre, por ejemplo, Estados Unidos y China. No tienen un solo tratado de libre comercio. Europa y China no tienen tratado de libre comercio. Y esos países son la mitad del comercio del mundo. La mitad del comercio del mundo se realiza entre países que no tienen tratado de libre comercio entre ellos. Bueno, vamos a mirarlo. Quiero dar la bienvenida también a Alberto Bernal. Alberto, bienvenido y qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Saludos al resto de los panelistas. Bueno, ahí están las cartas. ¿Cómo ve usted esta alianza y lo que significó, por supuesto, esta cumbre ya dieron las conclusiones los mandatarios? ¿Le gusta o no le gusta? Pues a ver, yo creo que esta discusión es en cierta forma extemporánea. Esto no es si le gusta a uno o no le gusta lo que está sucediendo con la alianza del Pacífico. La pregunta del millón es cuál es la alternativa. Entonces, si no nos gusta la alternativa de la alianza del Pacífico, ¿cuál va a ser nuestra política exterior, nuestra política de comercio? ¿No vamos a apuntar a la alianza? ¿No vamos a buscar? ¿No vamos a apuntar a otro grupo económico? ¿O vamos a tratar de pensar que en un mundo donde para ser un iPhone se necesitan productos de ocho países diferentes? Para ser un Boeing 787 se necesitan productos de cuarenta y cinco países diferentes. En un mundo en el cual una transacción financiera pasa en un mundo de fondo de un momento a otro. Y pensamos que podemos seguir viviendo como en una autarquía o en una situación de la cual estamos, que no estamos ligados al resto del mundo y que podemos salir adelante a punta de sembrar papa y a punta de sembrar arroz. Para mí es una discusión que simplemente no tiene una lógica. Aquí es que no es que tomemos esta decisión a nosotros de ese. Es simplemente la alternativa. Entonces, a las buenas malas nos va a tocar competir con Corea, con China, con Maláctea, con Sur, con Alemania, con Italia, con todo el mundo vamos a tener que competir. Porque en un mundo globalizado así es la vida. Entonces, no hay por qué meterle tanta ideología o tanta cuestión a esto. Es simplemente enfrentar el mundo como lo estamos viendo y tratar de echarlo para adelante mirando a ver cómo hacemos para conseguir ventajas comparativas y volver a un país que pueda exportar mucho más. Oye, Mario, eso va para usted directamente, pero déjeme también que le conteste a José Roberto. José Roberto, bienvenido. ¿Y cómo ve usted el tema? Buenas noches a Sam y a los panelistas y a la audiencia. Bueno, es algo que toca. Realmente la apertura económica es ineludible. Tenemos en un mundo globalizado que competir y ya estamos metidos en el agua. El punto es si se mantiene esa política bilateral a la que nos orientó Estados Unidos, del uno a uno, o volver, como creo que se pretende con este tipo de alianzas, hacia una política multilateral. La gran discusión ahorita con la elección del nuevo presidente de la Organización Mundial de Comercio, que se disputó entre un mexicano y un brasilero, a mi parecer un poco muestra de que la OMC no está sirviendo para nada. Cuando empiezan a escoger latinos o africanos es que la cosa ahí va mal. Y donde la promesa del brasilero es volver a la multilateralidad, porque en comercio internacional el tamaño importa. Se está buscando economías de escala. Entre las noticias de Chile llama la atención que el presidente Piñera está proponiendo incentivos para generar mayor tasa de natalidad. O sea, le falta demanda a Chile. Y si no hay demanda dentro de Chile, pues tienen que buscarla afuera, tratando de unir a estos países del eje pacífico. Y el punto clave es que la demanda está creciendo única y exclusivamente en Asia. Europa va con demanda hacia atrás y Estados Unidos apenas patinando. Así que el único que puede comprarnos en últimas, ya sea materias primas o lo que producamos. Pero mire lo que dice Alberto, que es bien interesante. Alberto dice, aquí vamos a tener que salir a competir y a competir. No hay otra forma, no hay otro mecanismo y toca competir no con cualquiera. Es con Corea, es con China, es decir, en todo el macro lo que significa uno ve un escenario. Yo se los pregunto específicamente por México. México han dicho se ha convertido de nuevo en una plataforma donde están invirtiendo directamente grandes potencias, evidentemente los Estados Unidos, por razones de cercanía, pero también porque ya les sale hasta más barato que hacerlo en China. ¿Eso va a terminar beneficiando en alguna forma a la Alianza del Pacífico o no? ¿O todo lo contrario? Invíteme una intervención. La Alianza del Pacífico, tal como está planteada ahora, es un acuerdo a integración a construirse entre cuatro países. Por ahora son solamente México, Colombia, Perú y Chile. Hay algunos que están pensando que van a entrar. Pero es una integración por cuatro países. No es un tratado de libre comercio con el Asia. Es un tratado de integración que se plantea integrarnos a partir de flujos libres de bienes, flujos libres de servicios, flujos libres de capitales y flujos libres de personas. El 98% del comercio ya está realizado. No, señor, no existe todavía un libre flujo de personas entre estos países. Bueno, pero para usted, para tener libre flujo de personas no necesita firmar un TLC. ¿Eso no es un TLC? Claro que es un TLC, el presidente lo ha dicho. La Comunidad Europea se fundó sobre la base de establecer estas cuatro libertades. Sí, pero se hizo sin TLC con Estados Unidos. La Unión Europea no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Usted dice que es un TLC. No, si lo va a decir por qué Estados Unidos influye, por la siguiente razón. Este acuerdo es un acuerdo que se está firmando entre países que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, todos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Eso implica varias cosas. Una de las cosas que implica eso es que cualquier beneficio que le otorgue un país de la Alianza Pacífico a otro país, por ejemplo Colombia, a Perú, a Chile, también tiene que entregárselo a Estados Unidos por cuenta de la cláusula de nación más favorecida. Y tan es cierto esto que hoy en lo que se discutió se aprobó que el cronograma de desgrabación de los productos agropecuarios va a cumplir el mismo cronograma de Estados Unidos para no violar la cláusula de preferencia con Estados Unidos. Entonces esto no es un acuerdo entre cuatro países. A ver, pero es un momento. Esto es un acuerdo entre cuatro países más Estados Unidos. Alberto, eso que dice Mario, ¿es cierto o es totalmente otro escenario diferente? Es totalmente cierto y es una oportunidad gigante, gigante. Ahora, lo que pasa es que tenemos que mirar el mundo de una forma interesante. Si nosotros vamos a mirar el mundo como lo vemos hoy, en el cual Colombia solamente exporta comodities, carbón, etcétera, el petróleo, flores, si no hay mucha más de oferta exportadora, pues uno dice, no, pues ahí vamos y ya sabremos esto porque aquí no hay nada que hacer. Pero es que eso no podemos pensar ahí. Lo que tenemos es mirar entonces cómo hacemos, por ejemplo, para que en algún momento Estados Unidos diga una cosa como decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no armamos una planta para ensamblar los motores de los pedroles, de los jeeps que queremos mandar hacia Corea y hasta Japón y etcétera? Porque va a ser más barato hacerlo ahí en una planta muy cerquita a Buenaventura. Entonces tenemos de pronto ahí dos y tres mil empleos para ensamblar ahí y re-exportar. Porque es cierto, Colombia le estaría exportando, le estaría importando a Estados Unidos los productos para ensamblar el carro, para mandarlo después a... ¡Qué maravilla! Aquí a José Roberto no lo veo muy convencido. Yo la verdad es que creo que un poco con usted, Alberto, en lo siguiente. ¿Un poco o mucho? Pues mucho, en lo esencial, porque Alberto como que le ve las oportunidades a que van a venir a establecer empresas en Colombia o en Perú. No, es que el problema no es de oferta, Alberto. Yo creo que debemos ser conscientes que el problema de la economía mundial, es algo generalizado, es un problema de demanda y realmente es buscar mercados. Y Estados Unidos lo está haciendo de manera agresiva con esas políticas de guerra cambiaria debilitando el dólar y con la que ha penetrado muchos mercados a nivel global, generando déficit enorme en países como Colombia, si quito uno de las materias primas. Entonces estamos también abocados a algo inevitable, que es participar en el libre comercio. El problema es lo que hay detrás, una especie de darwinismo social, es decir, sálvese quien pueda, que venga la selección natural de los mercados. ¿Y no es mejor estar en bloque que estar solo? Eso es lo importante. El tamaño importa, el tamaño importa, vuelvo y insisto. Va a venir a montar sus empresas en Colombia porque nos quiere mucho. Estados Unidos viene y monta sus empresas solamente si la mano de obra es más barata que en otros países. Pero no, tampoco, Mario, porque están buscando empleo dentro de su propia frontera. Aquí estamos hablando, pero no están relocalizando empresas estadounidenses. A priori, no, esa es la empresa Colombia o la empresa Perú, es hacerla en Detroit porque están, se desmoronaron. Veamos declaraciones porque estuvieron los mandatarios aquí en Cali, veamos qué dijeron, por ejemplo, el presidente Santos. Se dice a menudo que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, pero yo creo que podría ser también el siglo de América Latina. Y hoy nos reunimos por séptima vez los presidentes de los países miembros para consolidar su desarrollo y para fijar sus derroteros. Hoy, la Alianza del Pacífico no solo es un proceso vigente, concreto y en expansión, con unos primeros resultados exitosos, sino es sobre todo un proceso con un inmenso, inmenso potencial. potencial. Inmenso potencial, César, inmenso potencial. Ustedes me dirán si eso es inmenso en la retórica o inmenso en la realidad. No, 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 discurso. Vamos por partes. O sea, la Alianza del Pacífico es una integración entre cuatro países. Por asunto de las preferencias que se han acordado con Estados Unidos, al final lo que se de uno se le va a los Estados Unidos. Claro que cosas como la libre migración, a Estados Unidos no nos las va a dar a nosotros en torno a la reciprocidad. Pero ese no es tampoco el punto. Miren, aprovechar realmente los países, aprovechar el comercio requiere además una dosis adecuada de política económica interna que no se está dando. Se lo voy a cortar ahí, porque tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, pero le voy a dar la palabra apenas regresemos para que usted complete toda su idea. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Yo le quité la palabra y se la voy a dar. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, lo que estaba tratando de decir es lo siguiente. Este es un proceso de integración entre cuatro países. Claro, pero incluso entre cuatro países acabamos siendo chiquitos. Fíjense, se habla de cuatro países juntos que representan como la octava economía del mundo. No, no, eso no es todavía así. Tal vez algún día. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Ahora, el punto es cómo llegar realmente a los mercados mundiales. Oiga, y eso tiene que ver con más allá de este proceso de integración. Tiene que ver con políticas monetarias, políticas fiscales y políticas de regulaciones nacionales. ¿Tenemos eso? No tenemos eso. Y ese es el problema fundamental. El profesor Ferrari dice una cosa que... Y ese es el problema fundamental. Déjame terminar. Mire, si todavía vamos a seguir teniendo unos costos financieros como los que tenemos por las ineficiencias de nuestros mercados financieros locales, que entre otras cosas hace que las grandes empresas colombianas o las radicadas en Colombia decidan financiarse internacionalmente porque la tasa de interés aquí es tan elevada. Y esas empresas acaban trayendo en el año 2012 22.800 millones de dólares, algo que es ligeramente superior al monto de ingreso de divisas por exportaciones petroleras colombianas. Uno dice, bueno, está en tantas divisas que acaba revaluando la tasa de cambio. Y entonces acabamos en el peor de los mundos para aquellos medianos, pequeños empresarios, porque tienen una tasa de cambio sumamente revaluada y una tasa de interés sumamente elevada. Y en esas condiciones no pueden meter nada al exterior ni pueden protegerse internamente de nadie. Aquí tenemos un problema serio de falta de competitividad porque la manera como se maneja la política monetaria, la política fiscal y la política de regulación no nos lleva a hacer que las industrias nacionales sean competitivas. Si tuviéramos una buena tasa de cambio acá estaríamos exportando hasta piedras. Hasta piedras. Bueno, mire. ¿Usted está de acuerdo? Porque Alberto también le quiere preguntar a Miami. Eso es cierto. Mire, tratamos de una cosa. Mire, yo quiero referirme a varias cosas. Lo primero es que para uno vender al mundo tiene que producir algo. Si uno va a ir a venderle alguna cosa a China o a México o al que sea, tiene que producirlo. Brasil. ¿Por qué vende aviones Brasil? No, porque los produce. Que los produce. Así de sencillo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es producir y después buscar mercados. No es como dice el presidente Santos. Es que tenemos que ir a buscar mercados para producir. Entonces, yo lo que rechazo, digamos, y yo no acepto, es que a Colombia, un país tan rico como este, se le condene el papel internacional de ser un proveedor de materias primas sin valor agregado. O sea, nosotros, que por medio de estos acuerdos, de esos tratados de libre comercio y esos acuerdos, se le condene al país a ser un proveedor de materias primas. Yo no entiendo por qué a nosotros nos ponen el escenario que es o TLC o ALBA. Entonces, nos ponen el escenario como que no, o TLC o nos aislamos del mundo, o nos aislamos de todo el planeta. No, es que no existe casi un país desarrollado en el mundo. Yo creo que muy pocos ejemplos. Bueno, yo no conozco un ejemplo de un país desarrollado en el mundo que se haya desarrollado a través de tratados de libre comercio. El desarrollo de los países consiste en lo siguiente. Alberto, lo veo, lo sigo en la pantalla, lo sigo en la pantalla. Producen defendiendo el mercado interno y cuando tienen un mercado interno fortalecido, salen a exportarlos. Bueno, déjeme que le conteste a Alberto Bernal, que está hace rato que se habla, mírele la cara como está. Adelante, Alberto. Mario, 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 perdón. Y Singapur es totalmente diferente. Singapur es un país que tiene, o sea, creo que mide lo mismo que Bogotá o Medellín. Con un régimen político distinto, ¿no, Alberto? Sí, con un régimen político ridículamente alto. No tiene petróleo, no tiene con dónde sembrar pasta, no tiene dónde sembrar arroz, no tiene sembrar absolutamente nada. Y exporta el 195% de su producto interno que todos los años. Déjeme lo que quieras. Colombia exporta el 19% de su producto interno que en Singapur exporta el 192%. Y China exporta el 10%, y ese país, ¿qué más exporta en mi planeta y exporta el 10% de lo que produce? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la diferencia entre Singapur y Colombia? Además de que Singapur no tiene recursos, de absolutamente nada. Si no, simplemente tiene gente educada, ingenieros, etc. Tiene una economía totalmente abierta. Absolutamente todas las personas que quieran venir y reexportar, por ejemplo. ¿Quieren reexportar, venga a Singapur? ¿Quieren hacer una empresa, venga a Singapur? ¿Cuánto es tu impuesto, señor? Cero. ¿Cuánto es el impuesto a las empresas en Singapur? ¿Cero por ciento? Cero. Alberto, perdón. ¿Usted está proponiendo que bajemos los impuestos en Colombia entonces a cero? Es que hacia allá, esa parte de ser inevitable, yo sí me opongo a eso. Que es para donde vamos con el sistema de globalización. Aquí las políticas no las ponen los presidentes elegidos democráticamente. Las ponen los directivos de las empresas. Y cuando ya nos están proponiendo cero impuesto, bajar más los salarios, pues yo creo que el propósito de esta alianza manifestada por todos los presidentes de erradicar la pobreza queda en nada. Y pobreza... No, pero ¿qué más pobreza tiene? Porque una cosa es las costas de Baja California y el Pacífico. Y otra cosa es ver la costa peruana. Y otra cosa es ver la costa chilena a ver la costa pacífica peruana. Fíjense en una cosa con lo que dice Alberto. China solamente exporta entre el 10 y el 12% de lo que produce. ¿Qué país tiene menos impuestos? ¿Qué tasa es más baja de impuestos? ¿La de Perú, Chile o la de Colombia? Depende el mercado. Depende Alberto, porque en Colombia en materia bursátil, y usted lo sabe muy bien por estar metido en el tema, Colombia es mucho más favorable que Perú en materia de impuestos. Y en minería somos el país que cobra la menor renta minoenergética casi que en todo el planeta. Y en Colombia acabamos de bajar las cargas para fiscales. Entonces, desde el punto de vista de costos, estamos más competitivos que Perú en ese caso. Alberto, si uno lo ve en perspectiva, una pregunta muy simple que haría cualquiera de los televidentes que nos está viendo. De los cuatro países que mencionó César Ferrari, que son los miembros permanentes actuales de la alianza, México, Chile, Perú y Colombia, como está el mercado y como están las cosas en este momento, ¿cuál es el que tiene la balanza favorable más a su lado? ¿Cuál es el que tiene las condiciones para salir más beneficiado en este momento de los cuatro? No, no, Chile y México. Chile y México. México tiene el PIB tres veces más grande que el de Colombia. ¿Eso qué significa para Colombia, digamos? En tema de agro, en tema de lo que puede significar lo que produce Colombia, porque una de las cosas que ha dicho el presidente Santos es que se va a exportar, no simplemente importar, se va a exportar. ¿Realmente tiene Colombia que venderle a Chile? ¿Tiene que venderle a México? ¿O tendría que venderle a Perú en este caso? Es que la sana, es que esa no es la discusión, es que tenemos que salirnos de este pensamiento. ¿Cómo es posible que un país como Israel, donde no llueve, produzca más naranjas que Colombia? Ese es el punto. Es que no podemos seguir así, no podemos seguir con este pensamiento tan cortoplacista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos las pilas y mirar cómo hacemos para bajar el hecho de que cueste 2.200 dólares mandar un container desde calle hasta Buenaventura. Totalmente de acuerdo. No podemos cerrar la economía. ¿Por qué no tenemos que cerrar la economía? ¿Cómo hacemos para arreglar las carreteras de una vez por todas para que llegue bien? Es cuestión de plata. Totalmente de acuerdo, Alberto. La consulta previa que tiene trancada esa autopista desde hace yo no sé cuántos años, porque en ese sistema legalista donde todo el mundo puede parar una obra pública porque no ajustó la carretera enfrente... En eso sí no estoy de acuerdo. Tenemos que salir de eso. No, tampoco podemos pasar por encima de las comunidades afectadas, Alberto, y eso es algo que Colombia afortunadamente está recogiendo hoy día en su legislación. El que no se haga infraestructura a la loca contra el medio ambiente y contra las comunidades. Es otra discusión que no vamos a adelantar acá, pero sí estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar en grande. El tema de Buenaventura es triste. Sigue la obra. Pero no podemos parar la obra de Buenaventura cinco años seguidas porque a la comunidad a quien no le gusta. No, es precisamente por la obra. Alberto, hay un estudio sobre infraestructura en Colombia y aunque sin duda el tema de las consultas previas... Es otro debate. Hay otras cosas... Ese es otro debate. Ese es otro debate. Les quería rematar con algo. Los presidentes hoy anunciaron que era pensar en grande, que teníamos que ahora sí explayarnos en proyectos de gran tamaño. Cuando uno ve que aprueban un fondo para la innovación de un milloncito de dólares, da vergüenza, da grima, donde cada país pone 250 mil. En innovación, creo que un millón de dólares es lo que se gasta en una hora a los señores de Apple. Eso es muy triste. Así no vamos a competir. Todo lo de infraestructura que han dicho yo creo que... Tengo que ir a la pausa. Si hay que hacer puentes, pues hay que hacer puentes. Si hay que hacer carreteras, si hay que hacer... Que por fin hay que hacer el túnel de la línea, hay que hacerlo. Pero eso no termina de resolver el problema. El problema es cómo va a competir Colombia en el mundo. Con qué productos. Si vamos a seguir compitiendo con petróleo y carbón. Vamos a comprar... Nos da los recursos para comprar celulares y portátiles y carros o no. Y las cuentas no dan. No dan las cuentas que todos los años la cuenta corrió el balance de pagos de Colombia negativa en 12 mil millones de dólares. Bueno, espérese un momento, Mario. Vamos a la pausa porque César también tiene mucho que decir y Alberto le quiere contestar también. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Y yo quiero insistir en dos aspectos que señalé al principio. Primero el tema de las oportunidades y segundo el tema de buscarlas sobre la base de buenas prácticas, de buenas políticas públicas, de una actitud responsable de las naciones que hacen parte de la misma. Y es que las alianzas tampoco deben ser, por lo menos no si queremos tener incidencia real y efectiva en el bienestar de nuestros pueblos. No son alianzas que busquen enarbolar consignas o ideologías. Son alianzas que lo que buscan es generar acción y concreción. Regresamos a 360. Escuchamos a la presidenta de Costa Rica. Laura Chinchilla. César, no solamente es el tema económico. Ustedes pueden hablar de números toda la noche, pero es que aquí hay un componente político muy importante. Esto no es cualquier cosa. Aquí uno, por hablar regionalmente, una cosa es el ALBA, Petro Caribe, UNASUR, MERCOSUR, todo lo que significa bloques geopolíticos. Esto es un bloque que le va a hacer contrapeso a esos bloques. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Es una alianza también dentro de países que comparten un mismo modelo democrático, neoliberal, o podríamos decir misma política económica? ¿Cómo lo ve usted en el contexto político? Yo quisiera dejar claro una cuestión que me parece importante. Las realidades políticas tienen que asentarse sobre realidades económicas. No podemos construir una política sobre economías frágiles. Entonces hay que resolver primero el problema económico. Ahora, yo quisiera abordar algo que mencionó Mario que me parece importante. ¿Qué productos vamos a salir? Entonces yo diría con cualquiera, con cualquiera que podamos. Sí, pero entonces ¿cómo llevamos esos productos? Pues dándole rentabilidad a la inversión. ¿Cómo se le daba rentabilidad a la inversión en el siglo pasado? A través de política comercial. Se ponían unas alianzales muy altos y eso hacía que sea rentable para el productor en base a cargarle al consumidor unos precios elevados gracias a la protección. Eso ya no es posible. Eso fue el mundo del siglo XX y del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el mundo avanzado en un sistema donde la política comercial ha dejado ser importante. ¿Cuál es la política comercial del siglo XXI? la política macroeconómica y eso pasa por hacer otro tipo de política monetaria y otro tipo de política fiscal y otro tipo de política de regulación. Te decía hace un rato oiga, si tuviéramos una buena tasa de cambio hasta las piedras exportamos. Todo. Si tuviéramos unos costos financieros reducidos no tendríamos una regulación cambiada como la que tenemos. Si tuviéramos una política de regulación que haga competencia en los mercados de crédito no tendríamos las tasas de interés que tenemos. Eso es donde podemos lograr. ¿Para qué? Para vender todo lo que se pueda vender porque hemos hecho rentable a la actividad económica nacional a partir de una visión distinta. Ya la política comercial dejó de existir. Se lo pregunto también. Usted lo plantea. ¿Esa es la visión que tiene, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos? Yo espero que la tenga. Ese es el modelo que él quiere aplicar. Porque si no, no es ideal en lo que está diciendo. ¿Qué dice usted? Si Napoleón hubiera ganado a Waterloo el mundo estaría en otro escenario político. Eso también quiere decir que si mi abuela tuviera ruedas no sería mi abuela sin una carreta. Entonces, si hubiera, hay que olvidarlo y hay que ser pragmático. Hay que ser cosmopolíticos en política. Dentro del escenario pragmático ¿qué tenemos que hacer? Hacer un frente unido para rebatir esas políticas cambiarias tan agresivas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos tan agresivas que vienen del Japón, tan agresivas que vienen de China. Cuando uno ve esas emisiones gigantescas de la Reserva Federal, del Banco Central japonés y ese ya han controlado de China, ¿cómo competimos? ¿Podemos tener la mayor innovación? De pronto estaría de acuerdo con Mario las carreteras de cinco autopistas, todo maravilloso, no hay forma de competir con un dólar tan débil. Contra esa política aquí en Cartagena fue de las cosas aparte de lo de las señores de la CIA y las muchachas estas, de las cosas rescatables fue el reparo que le hizo la señora Rousseff en la cara al señor Obama, donde le dijo usted nos está dañando las economías desde Washington a través de la Reserva Federal. Lo dijo doña Rousseff, ¿qué tal si empezamos como bloque también enfrentando a los Estados Unidos, a China, a Japón, esas cosas? Eso sí es realmente impensable, ninguna capacidad de decirle a los Estados Unidos. Si no lo logramos, no pensemos más en la casa. Entonces volvemos a mi abuelita y la carreta. Albert, ¿qué es lo más que hacer una política monetaria? Estoy escuchando y puede retomar todo lo que han dicho, pero yo sí quiero preguntarle también a usted en el contexto político, ¿cómo ve usted el bloque? Porque el bloque va a tener un contrapeso, aquí no podemos decir que se crea una alianza de países y que sencillamente entonces no van a ser absolutamente nadie. Le doy un ejemplo, viendo la rueda de prensa de la conclusión de esta cumbre, le preguntaron directamente, una reconocida periodista como Salud Hernández, le pregunta al presidente de Perú, el presidente de Chile, Piñera Yumala, que si a través de esta cumbre ya empezaron a hacer acuerdos de frente común, de cómo van a tomar en consideración la misma línea frente a la demanda de Bolivia por la salida del mar en la Haya. Es decir, acá hay un gran componente político, ¿cómo lo ve usted? Antes del componente político, rapidísimo lo de, a mí me parecería tan increíble pues que los países latinoamericanos me dijeran a Bernanke que me imprimiera más. Ahora, estoy seguro que Bernanke diría, bueno, muy bien, felicitaciones, que les vaya muy bien hasta mañana. Hasta mañana, le importa ser y no va a ser absolutamente nada, entonces no ganamos nada. O nos acoplamos a que Estados Unidos está imprimiendo y el Japón está imprimiendo o más bien pues apague y vámonos que también nada más que ser. En cuanto al componente político, a mí me parece muy importante que exista esto y ojalá este grupo se vuelva mucho más fuerte para que podamos en cierta forma mostrar en un par de años que esta es la visión de la finalista que funciona. Yo no sé si ustedes acuerden que hace dos o tres años estos personajes, Rafael Correa y el presidente Chávez dijeron que iban a comentar el famoso Banco del Sur y que iban a comentar el súper, la moneda virtual, ¿te acuerdas? ¿En qué va eso? ¿En qué va eso? ¿En qué va eso? ¿En qué quedó? En absolutamente nada. Aurifica la única preocupación que Venezuela es cómo diablos hacemos para importar 50 millones de rollos de papel higiénico lo más rápido posible para que no haya una revuelta. Entonces, ojalá, ojalá este proceso económico funcione y dé mejoras graduales, incrementales a los países que están involucrados mientras se nota el completo estancamiento del resto de los países de Latinoamérica haciendo estas políticas comerciales tan ridículas como las que hace la señora presidenta que está hablando de Kirchner en la Argentina. Entonces, prohíbe la importación de libros porque supuestamente tienen mucho mercurio las páginas. Entonces, no se pueden importar libros durante tres meses. ¿Para qué? Para manejar el tipo de cambio, para no sacar tantos dólares y las cosas que tienen mucho mercurio los libros. ¿Qué pasa? Los niños no tienen que leer. Ojalá. ¿Sí ojalá, Mario? Políticas tan ridículas como las que hace Estados Unidos para que no tengamos que vivir con esta idea del socialismo políticas tan ridículas como las que hace Estados Unidos gastándose 100 mil millones de dólares dándoselos a una empresa para que no se quiebre su empresa en Estados Unidos. Políticas tan ridículas como que Estados Unidos le dé 60 mil millones de dólares todos los años a su agricultura para que sea competitiva en el mundo. Esas son las políticas ridículas que dice Alberto. Y políticas ridículas sumando a ese listado Mario y contraviniendo a Alberto pues claro Estados Unidos es el más socialista del mundo al comprar bonos por cerca 800 mil millones de dólares en el QE3 Alberto entonces yo no explico cómo y en consonancia con lo que dice Mario que pena el que si lo hace si Venezuela comete ridiculeces son ridiculeces inviables si Estados Unidos comete las ridiculeces son las ridiculeces necesarias pero yo les pregunto una cosa en Estados Unidos en este momento falta el papel higiénico o en Estados Unidos en este momento falta el papel higiénico yo no voy a salir aquí a defender lo que está haciendo yo no voy a salir a defender a mí me parece terrible que no haya papel higiénico en Venezuela pero a mí también me parece terrible que el café que 9 cada 10 tintos de los colombianos lo estemos trayendo de Perú usted no cree que Venezuela deben estar muertos de la risa diciendo estos colombianos si son muy atrasados que 9 cada 10 tintos los traen de Perú que los sombreros volteados los traen de China que el maíz para la arepa paisa lo traen de Estados Unidos el presidente Piñera también habló escuchemos declaraciones del presidente Sebastián Piñera nuestros ciudadanos lo que quieren son frutos fecundos y no solamente promesas o buenas intenciones y ese camino está basado en la libertad la libertad amplia la libertad que no tiene exclusión libertad en el campo de la política libertad en el campo económico libertad en el campo social por eso el compromiso de los cuatro países con la democracia como la mejor expresión de la libertad política con la economía social de mercado libre abierta competitiva transparente como la mejor expresión de la libertad económica pero también con la derrota de la pobreza y una mayor igualdad de oportunidades como la mejor expresión de la libertad social César el propio Alberto lo decía cuando le preguntaba este es uno de los países fuertes del bloque de los cuatro como cuando uno habla de Mercosur uno dice Brasil cuando uno habla de esa alianza Chile y México ¿cómo es la declaración del presidente Piñera? pues me parece interesantes y sensatas o sea aunque Piñera no es precisamente el que construyó este nuevo Chile después de la caída de Pinochet fue la la concertación democrática los socialistas y los democristianos y que probablemente regresarán al poder en las próximas elecciones con la señora Bachelet pero Chile sin duda es interesante y además no podemos olvidar que Chile en la época del señor Pinochet tuvo una crisis gravísima producto de sus políticas neoliberales que prácticamente durante tres años hizo que el producto cayera como 30% y fue ya con la concertación que comienza a recuperarse y una de las principales medidas que tuvieron yo recuerdo ya hace muchos años es tener como meta una tasa de cambio real que hiciera competitiva a su producción nacional vis a vis al resto del mundo eso se olvida se olvida la importancia de tener una política monetaria legado a un instrumento que le dé competitividad a la producción nacional aquí tenemos una política monetaria completamente al revés aquí la política monetaria es de tal naturaleza que la relación medios de pago al tamaño de la economía es el orden de treinta y tantos por ciento lo cual es una ridiculez un poquito más y llegamos al trueque que hace que el mercado de capitales en Colombia sea del ocho por ciento del PIB lo cual es absolutamente ridículo porque China que se supone es un país comunista el mercado de capitales es el orden de ciento ochenta por ciento del PIB que tengamos un mercado de crédito del orden de treinta y tantos por ciento del PIB y así queremos progresar con esos niveles de créditos con esos niveles de liquidez así no funciona las economías modernas tengo que ir a la pausa pero pues usted escuchó la declaración del presidente Juan Manuel Santos del ministro de comercio exterior del ministro de hacienda y de la me parece esos objetivos maravillosos chederísimos los compactos el problema es para cumplir oiga pero eso se hace a través la liberalización y la apertura de sus economías su integración regional y la consecución de marcos jurídicos estables y atractivos para la inversión y esta vía es la vía para crecer y es la vía para dotar de prosperidad a los pueblos quiero señalar también que entre las enormes virtudes de la alianza no solo está que es muy importante el intercambio de bienes servicios capitales y personas sino también el de modelos ideas conocimientos cultura y sobre todo certidumbre y seguridad jurídica en nuestra relación común regresamos a 300 de gente escuchábamos a Mariano Rajoy por supuesto con cinco salvavidas alrededor mirando a ver cómo le va cómo ve usted la perspectiva porque España también le dio el aval a la alianza y dice maravillosa esta alianza hay que cruzar el canal de Panamá bueno por Colombia no porque sale directo con los demás países y cómo viste el tema de Mariano yo creo que las palabras claves son lo que ha dicho presidente Rajoy libre comercio protección a la inversión y libre movilidad de capitales eso es lo que están buscando las potencias en el mundo y Colombia en eso se vuelve como una especie de país de refugio de la crisis de esos países o sea Colombia hoy por hoy Colombia es un país exportador neto de capitales nosotros no recibimos capitales del mundo nosotros exportamos capitales ¿cómo? en los últimos tres años ingresaron a la economía colombiana 27 mil millones de dólares por inversión extranjera y en ese mismo periodo salieron 31 mil millones de dólares por remisión de utilidades y pagos de dividendos nosotros estamos financiando la crisis del mundo sobre la base de mayor explotación de los recursos naturales explotación de la mano de obra sobre la ruina de sectores del campo y la ciudad yo no yo rechazo la lógica esa lógica absurda de que el mundo no puede vivir sin libre comercio el libre comercio el libre comercio tiene 20 años el libre comercio tiene 20 años el mundo existía antes del libre comercio y no hay un país poderoso en el planeta pero pero una cosa ¿Estados Unidos aplica libre comercio? cuando Estados Unidos pone medidas sanitarias y fitosanitarias el libre comercio cuando Europa subsidia a sus agricultores y a su industria eso es libre comercio es que el libre comercio es para nosotros le doy la palabra es para las las empresas Mario tiene usted la palabra a ver por ejemplo la cosa de los subsidios de la agricultura en Europa y Estados Unidos obviamente que a nadie le gustan los subsidios de la agricultura yo estoy totalmente en contra de que Europa y Estados Unidos subsidian la agricultura pero ni siquiera por el resto de los países sino por la estupidez tan impresionante que hacen los países europeos y Estados Unidos subsidiando a su propia agricultura ¿qué gana Estados Unidos produciendo azúcar? ¿qué gana Estados Unidos produciendo su propia leche? cuando la podría comprar muchísimo más barato por fuera es un problema de optimización de sus recursos locales eso es un problema político para los Estados Unidos se llama seguridad seguridad nacional es un problema suyo pues lo puede comprar eso es un problema suyo pero está haciendo el daño ellos mismos ahora ¿cuál es la alternativa? es que lo que dice Mario es espectacular pero ¿cuál es la alternativa? que nos derramos no comerciamos con nadie le vendemos carne a Bolivia le vendemos calzones a Bolivia y ya y no le vendemos a nadie más ¿qué hacemos? ¿cuál es la opción? entonces Alberto es que no podemos que a mí sin opciones y perdón Mario yo en eso coincido con Alberto ya lo debo ahora es importante acercarse a México acercarse a Chile acercarse a Estados Unidos y mirar cómo diablos hace uno para vender más y le digo ¿sabe que estoy yo a San? hay una cosa que se llama muy son reuniones a las cuales van muchas personas digamos va a 10 personas va a hablar tal persona o no va lleva su tarjeta se intercambia se sienta con la persona al lado conversa 5 o 10 minutos y la de la que anda ahí creo un contacto es un 90 contactos ¿para qué? para ver si en el futuro tiene una oportunidad de comerciar con ese contacto los colombianos tenemos que salirnos de ese pensamiento de que no podemos hacer eso lo que necesitamos nosotros es que todos los colombianos se monten en un avión y se vayan a Santiago de Chile ¿a qué? no importa a ir a la reunión de cartoneros a ir a la reunión de lechero a ir a los que venden las flores no importa ahí algo conocerá invertir en los contactos para que en algún momento salgan más negocios ahora ¿qué más hace Colombia? ir con como hacen los chinos como hacen los de Singapur como hacen todas las personas el presidente Santos llena así avión de industrias que se van para para Shanghái a ver qué costilla lo mismo con y claro y estas alianzas lo que sirven en gran medida es para eso para abrir esos focos aquí estaban varios inversionistas que vinieron a Colombia justamente a ese tema pero mire entramos en la recta final quiero que veamos las conclusiones que dio justamente el presidente Juan Manuel Santos de esta cumbre para que ustedes también ustedes cuatro me puedan dar sus conclusiones veamos qué dijo el presidente colombiano sabemos bien que la alianza no es tan solo un tratado de comercio o de protección de inversiones es mucho más es un proceso de largo alcance que partiendo del marco del acuerdo marco que suscribimos en en Antofagasta implica la concreción de muchos otros acuerdos y protocolos adicionales que irán desarrollando nuestro propósito de integración de mejoría de nuestra competitividad y del incremento por consiguiente del bienestar de nuestros pueblos señores 25 segundos no tengo más tiempo para que cada uno pueda concluir José Roberto definitivamente tenemos que abrirnos esa es la realidad esa es la el escenario inevitable y como nos vamos a abrir por lo menos si tenemos que unirnos porque el tamaño importa para tener una posición negociadora mucho más ventajosa o menos desventajosa ante agresiones cambiarlas como la de Estados Unidos como la de Japón que aunque Alberto esté en desacuerdo si yo creo que tenemos que decirles oigan lo que están haciendo nos va a perjudicar a todos Mario lo que resulta increíble es que después de lo que ha pasado en el mundo en los últimos años todavía existen personas que crean que el libre comercio funciona que el mercado se autorregula eso es lo increíble lo que Alberto llama estupidez de Europa y de Estados Unidos los Estados Unidos y Europa lo llaman seguridad nacional y lo que hay que hacer es lo que han hecho todos los países desarrollados del mundo lo que ha hecho Corea China Europa Japón y es producir bienes con valor agregado y defender su mercado interno no hay un país rico en el mundo cuyo comercio exterior se llama en el 15 segundos Alberto 25 segundos en sus conclusiones la única opción que tiene Colombia para salir de la pobreza es ir a Singapur y aprender absolutamente todo lo que hicieron las personas de Singapur aprender todo lo que han hecho las personas de Israel para sacar su economía adelante nosotros podemos ir a Estados Unidos y a Europa decirles que no nos gusta la política monetaria como dice José Roberto y logramos absolutamente César concluyos ese debate 25 segundos si yo creo que no es necesario ir a ninguno de estos sitios para saber qué cosa es lo necesario para ser viable oiga yo no puedo salir a vender si no tengo las condiciones de competitividad con las cuales pueda vender y repito el día que tengo una buena tasa de cambio podré vender hasta piedras y me las comprarán porque pensarán las carreteras no tenemos las carreteras no tenemos la infraestructura pero sobre todo no tenemos una no tenemos una buena política monetaria y fiscal que nos permita y nos haga competitivos de eso se trata José Roberto Acosta un verdadero placer César Ferrari también muchas gracias Mario Valencia muchas gracias y por supuesto Alberto Bernal de Miami gracias por acompañarnos y a ustedes gracias también nos vemos mañana de nuevo aquí para hacer una agenda internacional un barrido de todo lo que está pasando en el mundo a la misma hora en 360 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hacia una próxima oportunidad